Seguimos en una vez a la semana y veíamos a estas mujeres revolucionarias, Evelina, que como Doña Juana, un honor a quien es Villajuana, déjame decirte que este barrio fue asentamiento de distintos comandos en la época de la revolución, por lo tanto desde esa época tenía una fama como de caco caliente. Déjame decirte que la época de los años 80 y de los 70 fue la época más difícil para la gente que vivía aquí, porque decir que era de Villajuana era sinónimo de delincuencia, de demasiado tigueraje, pero eso ya cambió. Ya no es así, gracias a las organizaciones deportivas, religiosas, comunitarias que se han bajado aquí con los vecinos para hacer una mejor comunidad. Siempre hay chances de mejorar, pero a veces quien entiendo que no tiene remedio es Flavia. Tú sabes que Flavia está muy suelta hasta que se lleve un zutico. Puede pasar, eh. Vamos a ver, Flavia. Vamos, que ponemos candela aquí, la gente robándose la luz. ¿Tú sabes lo que es la zurrapa? ¿La? La zurrapa. Realmente no. ¿Usted conoce la palabra tiriquito? ¿Tiriquito? La zurrapa. La zurrapa. La zurrapa. La zurrapa es una comida, yo nunca lo he probado. ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes lo que es el tiriquito, mana? No. Bueno, si es una palabra muy dominicana. Sí. No sé qué saber. Oye, usted sí sabe, porque usted es dominicano. ¿No es la tiriquito? Ay, muchacha. Qué perverso. El no sabe lo que es la zurrapa, porque tú no eres dominicano, mana. Tú sabes que la zurrapa siempre es algo que queda de, un ejemplo, la zurrapita de café, la sobra. ¿Cuándo uno le emplea esa palabra? Bueno, cuando ve algo extraño que le causa una sensación extraña, rara, realmente. ¿Una cosa te da tiriquito? Ya, perfecto, ahora sí. Sí. Entonces, a veces, tú te encuentras con una persona que tiene una zurrapita por dentro. Sí. Una sobrita, una sobrita de comida, de lo que sea, de café o de lo que aparezca. Sí. Entonces, ¿qué te da tiriquito a ti? Exacto. ¿No te ha tocado una gente que tiene una zurrapita por dentro en contra tuya? Sí, me toca. Bueno, algo que es sucio me da el tiriquito. Ah, sí, exactamente, porque una mano es sonido. Por ejemplo, alguien le está haciendo una cuchara, crin, 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 crin. Eso le provoca una como un zurrapito. Una vaina así. Tú sabes lo que la zurrapa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué le da la zurrapita a usted? La cosita es el que explotan. Es un término muy dominicano, una zurrapa. No, cuando le hacen así a la tafeta, como esta. A mí me da tiriquito. Está frío. Ajá. Y a mí me da tiriquito cuando alguien les hacía a los dientes, crach, crach. Sí. Mucho tiriquito. ¿Y cómo tú manejas eso? A distancia. Pongo a esa persona a distancia. Porque la zurrapa trae un poco de rencor que puede terminar en dolor. Ups. Ya para finalizar, ¿qué te da tiriquito a ti? ¿Qué me da tiriquito? No tener dinero en los bolsillos. ¿Eso te da tiriquito? A cualquiera.